¡Atención! ¡Pasoporto! ¡Ya! ¡Atención! 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 ¡Vamos! 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 ¡Alto! 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 ¡Acho! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Quieta! ¡Abajo! ¡Salud! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Yo le digo si la miro cuando la viro pasar mi corazón se estremece y empezó a tartamudear ¡Gracias! No lo sé si la miro cuando la miro pasar mi corazón se estremece y empezó a tartamudear ¡Gracias! 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 ¡Estoy enviando! ¡Vamos a poner los bombillos! ¡Vamos a poner los bombillos! Do hairyass Trump ¡ dat es de vida rasta!